La Iguana.tv Esa silla donde me siento por voluntad del pueblo. Esa silla que ustedes pueden ver vuelve loca a la gente. La vuelve loca. Se vuelven locas. Porque en esa silla se toman grandes decisiones. Y se vuelven locas y locos porque quieren sentarse en esa silla para mandar para ellos, para sus apellidos, para sus intereses. Como bien lo dice en su carta. Profesor, bien se lo dice en su carta Cristóbal Mendoza. Ahí sentado al lado del general Padrino me sorprendió ese párrafo de esa carta que usted nos leyó donde él describe la ambición enloquecida de poder de la oligarquía de entonces, de los godos, que apuñalearon a Bolívar. Y no querían república ni independencia lo que querían en las tierras, las riquezas para ello. Pero la historia vuelve a repetirse. Por eso es que la historia está viva, Jorge Rodríguez. Por eso es que la historia está viva. Y la batalla de ellos, de Cristóbal, de Simón, de Antonio José, de José Félix, de Ezequiel, de Hugo Rafael, es la batalla de hoy, de nuestros días, la batalla entre la antipatria, entre la oligarquía y la patria y el pueblo. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.